La verdad es que ese verano fue de locura, de locura y de película también porque sí que, bueno, mi intención era venir a Estados Unidos, aprovechar mi mes de vacaciones con el español y poder el darme a conocer y el tener la posibilidad de que me viesen en la liga profesional. Porque yo venía ese mes a competir en la segunda división en Búfalo y la verdad es que las cosas van mejor que bien, conseguimos meternos en las finales, se juega en Los Ángeles, lo retransmite a nivel nacional SPM, hay ojeadores de la liga profesional allí y, bueno, pues la final sale todo bien, ganamos, soy MVP de esa final, marco dos goles y a los dos días tenía mi vuelo de vuelta. Barcelona y me llama Anton, mi agente, con el que sigo trabajando, es el único agente que he tenido en mi carrera y me dice, bueno, pues vamos, ¿qué te parece si cambiamos el vuelo a Chicago? Y digo, bueno, Chicago, ¿a qué? Te quieren en la liga profesional. Y digo, hombre, entonces claro que sí, que lo cambiamos ya. Y paso de un día a otro pues a verme en un entrenamiento con todas las jugadoras a las que yo solo podía ver por televisión, en mundiales, en partidos de la liga americana y paso a ser una más. Entonces, bueno, la verdad es que fue todo un poco de locura, súper rápido, pasaba un montón de cosas que no te daba tiempo ni asimilar. Lo disfruté muchísimo y, bueno, a partir de ahí pues continué mi carrera al máximo nivel.